Por eso no las pedía, canción dedicada a la embrujo de Elena Aragón, ¿si te la dedicaron a mi amiga? No, ay por dios, si te morías por ella canción No se la dedicó, no es bien, pero era, si la dedicaron a mi Pues te quedó muy bien amiga, esto va a ser, venga la tita ¡Gracias! ¡Abrimos! ¡Gracias! ¡Abrimos! ¡Descantamiento! ¡Abrimos! ¡Gracias! ¡Las tuyas! ¡Gracias! 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 conveniente y si no estás, no soy feliz, sabes que te significas a mí, la sombra de mi, que te mereces tengo por ti. Dice que conmigo te quiero tanto, que me dan tus sabores, que no me hacen un clavo, que no me dan, si es verdad, déjalo ahí, es chisada y aflojada por ti, te mata, soy feliz, con las ropas que se enfrugó, que te hace por siempre junto a mí, si es verdad, déjalo ahí, es chisada y aflojada por ti, te mata, soy feliz, con las ropas que se enfrugó, que te hace por siempre junto a mí, ¡Muy bien! Ahora sí, como todos estamos, senten las rodillas, bien, esto es todo, golpe los brazos, brazos, ¡muy bien! Ahora al revés, los brazos para la izquierda, perfecto, ¿vale? ¡Tres, vamos! ¡Muy bien! ¡Listo, vean! ¡Tres, dos, uno! ¡Hacia más! ¡Listo, vean! ¡Listo, vean! ¡Listo, vean! Si es verdad, déjalo ahí, el cristiano y el profano por ti ¿Qué pasa? Soy feliz, como mi ropa, eres el brujo Que te hace por estar junto a mí Si es verdad, déjalo ahí, el cristiano y el profano por ti ¿Qué pasa? Soy feliz, como mi ropa, eres el brujo Quédate por siempre, como mi ropa, eres el brujo ¡No, no, no! ¡Acomía! ¡Increíble! ¡io increase! ¡No, no, no, no! ¡Acámbite, nerquile! ¡You besite, nerquile, intercíme!